¡Venga ya! Ahora nos va a perseguir una llamarada. Si corremos, dejaremos antes que el muro tormenta. ¡Vamos, no podemos pararnos! ¡Por aquí! ¡Esto es malo! ¡Pero que muy, muy malo! ¡No os paréis! ¡Podemos ir de cabeza en cabeza! ¡Hay drones! ¡Hay más delante! ¡Regresa, ruido! ¡Expedido! ¡Ahí! ¡Una espión! ¡Por joder, tonto! ¡Vale! ¡No os parezco! ¡Aseñad tiempo más fuerte! ¡Granábala! 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 ¡ through! ¡Viva a関ales! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Entendido! ¡Vamos! ¡Aquí abajo! ¡Esos cabrones no dejan de venir! Sí, y la llamarada empeora. Voto por esperar. No podemos. No sabemos cuánto durará la tormenta. Lo tengo. Vengo. ¡Maldita sea! ¡A cubierto! ¡Cuidado! ¡Lluvis! ¡Vengo, Lluvis! ¡Y ahora vienen drones! ¡Machacadlos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lluvis! ¡Gracias! ¡Piña! ¡Listo! ¿Y ahora qué? ¡Ahora crucemos! ¡Quietos! ¡Hay una torreta! ¡Está para pegado! ¡Sin línea de fuego! ¿Alguna idea? ¡Hay que destruir la torreta! ¡Eh! ¿Y eso de ahí? ¿Qué haces? ¡Esa bestia del serio lleva años sin moverse! Sí, bueno, se puede intentar. ¡Espero que les quede algo de pólvora adentro! Vale, a ver lo que tiene. ¡Preparados! ¡Otra vez! ¡Usa el viento! ¡Una granada! ¡Vamos allá! ¡Usa el viento! ¡Una más! ¡Inparo! ¡Y otra vez! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Que ardan! ¡Sí! ¡Todavía funcionan! ¡Ja, ja! ¡Voy de nuevo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Lanza las bombas contra la torreta! ¡Voy de nuevo! ¡Usa el viento! ¡Disparo! ¡Venga! ¡Hay que cargarse esa torreta! ¡Una más! ¡Ahí va! ¡Usa el viento! ¡Preparado! ¡Voy de nuevo! ¡Voy de nuevo! ¡Voy de nuevo! ¡Fuera la torreta! ¡Fuera la torreta! ¡Creo que ha funcionado demasiado bien! ¡Cuidado! ¡No puedo creer que haya funcionado! ¡Vámonos! ¡Cuidado! ¡Más drones! ¡Lo que necesitaba! ¡Parece que ha llegado su barco! ¡Vamos! ¡Muídate con esto! ¡Genial! ¡Genial! ¡De la sartén al enjambre! ¿En serio? ¡Cuidado! ¡Un francotirador! ¡Electiven! ¡Venga, tíos! ¡Tenemos que irnos! ¡La tormenta arrecia! ¡Atención! ¡Hay un nido! ¡Montabao! ¡Siguiente toca! ¡Venga, tíos! ¡Ya, tíos! ¡Cuidado! ¡Santengo! ¡Un drone menos! ¡Bien! ¡Toma eso! ¡Listo para todo! ¡Santengo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hasta! ¡Vamos al nido! Vale, al siguiente ¡Mierda! ¡Una tormenta! ¡Vamos! ¡Hay que llegar a la subestación! ¡Vamos! Ah, vale. ¿Quién más vota por seguir dentro? Yo. Aquí mismo. Una central eléctrica sin electricidad. Irónica. Es una mierda, pero en realidad no. Puede que la electricidad no esté llegando. Pues hay que solucionarlo. Si la subestación está a oscuras, también lo estará la torre de radio. ¿Me lo quedo? Y por cierto, ¿a dónde vamos? A Speyer. ¿Es una base de la CGO? No, un pueblo. Lleva décadas de cierta. Pues aunque no haya luz, espero que la torre de radio aún funcione. Eh, papá. Mira esto. Ese interruptor redirigirá la corriente. Bien. Ya tenemos electricidad y Speyer también. Vamos a hacer esa llamada. Ah, alguien estaba decidido a que nadie pasara por aquí. Esos transformadores me han dado una idea. Mira en el panel de control si se pueden ventilar los núcleos. ¿Veis? Con algunos disparos en el núcleo expuesto bastará para sobrecargar el sistema. Lo que provocará un descargo. Sí, y despejará el camino. Ah, sí. Buena idea. Su puta madre. Vale, papá. Es obvio que ya has hecho esto. No, aunque algo parecido. Venga. La llamarada sigue siendo fuerte. Con suerte habrá pasado cuando salgamos. ¿Suerte? ¿Te refieres a eso que no tenemos? Marcos, es ese refuerzo tuyo. ¿Cómo sabes que nos va a ayudar? Mandé un mensaje para pedir ayuda. Habrá estado junto al teléfono desde entonces. Bueno, supongo que ya lo veremos, ¿no? ¿No? Ah, sí. Es él. ¿Qué? ¿Quién? El que se llevó a mi madre. Ella está donde debe estar. Kate, no le escuches. Dime dónde está mi madre. El camino hasta ella pasa a través de mí. Oh, mierda. Sus cristales son indefinibles. ¡No funciona! No funciona. Necesitamos otro plan. ¡Alto! Con los transformadores. ¡Vamos a chicharrar esas putas costras. ¡JD! ¡La pasarela! Podemos abrir los transformadores desde arriba. ¡Pilla! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Está abierto! ¡Disparad al núcleo! ¡Hemos perdido la ocasión! ¡Se ha cerrado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Las balas no sirven de nada contra esos cristales! ¡Vale! ¡El núcleo está expuesto! ¡Disparadle! ¡Hay que ir de otra vez! ¡Hemos perdido la ocasión! ¡Hay que volver al interruptor! ¡El núcleo está expuesto! ¡Disparadle! ¡Ahí están las ampollas! ¡Disparadle! ¡Aquí estás las ambollas! ¡Disparadle! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para mí! ¡Aquídate! 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 ¡Vale! ¡Ahora disparad al núcleo! ¡Aquídate! ¡Esto lo ha sentido! ¡Reventad esas ampollas! ¡Aquídate! ¡Mierda! ¡Vienen lluvias! ¡Permiso! ¡Aquídate! 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 ¡Ah! ¡Trabaja! ¡Aquídate! 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 ¡Eso es! ¡Está abierto! ¡Disparad al núcleo! ¡Fuego! ¡Apultad a las ampollas! ¡Fuego! ¡Apultad a las ampollas! ¡Fuego! ¡Apultad a las ampollas! ¡Much! ¡Apultad a las ampollas! ¡No! ¡Apultad a las ampollas! ¡Apultad a las ampollas! ¡Ya te tengo! ¡Aguántate! ¡Ja! ¡Alto permiso! ¡Hay estiones! ¡Junto a la puerta! ¡No! 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 ¿Listro algo de ayuda? ¡Sí! ¡Vámonos levantas, mente! ¡Vámonos levantas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sandle en las ampollas! ¡Sandle a levantarme! ¡Lucha con tu hijo! ¡Suscríbete al canal! ¡No tan rápido! ¡Los del enjambre estáis conectados, ¿no? ¡En las colmenas! ¡Pues transmíteles esto! ¡Vamos a rescatar a mi madre! ¡Arrasaremos vuestra puta colmena hasta los cimientos!